Mari Mari Kompuche, Mari Mari Kompulangén, Mari Mari Kompu Huichafu Tomó, Mapuche Taiché, Moira Michan Piña. Soy Moira Michan y desde el pueblo Ilimapu, territorio Mapuche ancestral Patagonia, les enviamos un abrazo enorme del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir a todas las compañeras que han levantado esta campaña, todas las salas fronteras. Luchamos por el buen vivir de todos los pueblos, por la libre determinación de nuestras cuerpas, por la libre determinación de nuestros territorios y por la libre determinación de nuestros pueblos. Creemos que sin el reconocimiento de esta pluridimensionalidad y también la transhumanza histórica de los pueblos, difícilmente se podrá construir una sociedad donde el buen vivir pueda ser un derecho pleno. Les abrazamos y las acompañamos en su camino. Mari Kompu Huichafu.